Bien, estamos en Hablemos de Campo, ya lo habrá visualizado por stream, estamos en este momento con, en el piso, la presencia, un lujo, le decían, la mañana de la radio, tenemos al presidente, a la directora saliente de la estación experimental de INTA, de General Villegas, imagínense que ahora nos va a contar, nos va a repasar Alicia un poquito, estamos hablando de la ingeniera Alicia Otero, Alicia nos va a contar un poquito el área de influencia que es enorme, y dentro de esta área de influencia nos apareció un vecino allá de la zona de 9 de Julio, en este caso el ingeniero Héctor Carta, que es el, bueno, el nuevo flamante, podemos decir, director de la estación experimental de INTA de General Villegas, y cuando decimos General Villegas, área abarcativa. Así que ante todo les digo buen día, y bueno, Alicia, no sé si querés arrancar. Hola, gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, gracias por invitarnos. Bueno, sí, nuestra institución, nuestra experimental está teniendo este cambio en la gestión, este cambio en la conducción, el INTA tiene como mecanismos para cubrir estos puestos que tienen una duración de 4 años y se renuevan por concurso, y bueno, yo ya hacía 4 años y un poquito más que estaba a cargo de la dirección, se concursó las 4 experimentales de nuestra región, Villegas, Pergamino, San Pedro y Delta. Héctor se presentó al concurso de la experimental de Villegas y lo ganó, de manera que, bueno, hoy está a cargo de la dirección. La verdad que, bueno, es un gusto pasarle la aposta porque creo que nosotros trabajamos en una experimental muy interesante, en una región del país muy rica, es una zona muy grande, nuestra experimental, si bien tiene base aquí en General Villegas, cubre 13 partidos del noroeste, tenemos agencias de extensión, con lo cual estamos presentes en parte del territorio, en Lincoln, en Trenquelauken y en Pehuajó, de manera que, bueno, hay muchas cosas por hacer, creo que somos un grupo chico, pero realmente comprometido con la tarea que nos proponemos y permanentemente tratando de profundizar los vínculos con el sector para, bueno, siempre estar con los recursos y las capacidades que tenemos, poniéndolos en los lugares más significativos o donde podamos hacer realmente una diferencia. Así que, bueno, para mí ha sido un gusto haber hecho esta tarea durante cuatro años y medio, un poquito más, y es un gusto también pasársela a Héctor, que viene de la institución, que es un técnico que estaba trabajando hasta pasar aquí a Villegas el 9 de julio, de manera que también la zona le resulta relativamente familiar, además de que habíamos compartido ya tareas y nos conocíamos y él conoce a buena parte de nuestros técnicos, así que, bueno, creo que va a ser siempre, yo creo que son saludables estos cambios, o sea, cuando la gente se queda demasiado tiempo en un lugar, me parece que nos empezamos a repetir y a tal vez no tener la energía que estas responsabilidades demandan y por ahí perdemos capacidad para innovar y para buscar cosas nuevas, entonces me parece que es una cosa muy saludable que tiene nuestra institución, como tantas otras, como el control social, por ejemplo, y bueno, este mecanismo de los concursos donde es elegido el que tiene mejores antecedentes, me parece que es una cosa virtuosa y bueno, lo vamos a ver, seguro que Héctor va a mejorar lo que hemos venido haciendo hasta aquí. Aparte dos comunicadores, Héctor, ante todo, bueno, buen día y manso pie te han dado. Sí, bueno, yo le agradezco las palabras a Alicia. Compartimos un montón de cosas entre donde yo estaba y esta zona tan linda como es Villegas, una zona de un potencial muy alto, porque yo y muchos colegas, bueno, con Alicia nos conocemos primero hace mucho, hemos compartido áreas de trabajo, ¿no?, hace muchos años, o sea que no es que yo llego acá y la conocí, incluso yo le tengo que agradecer porque ella en buena medida me brindó información para que yo pudiera estar acá, lo mismo que otros técnicos, o sea, yo he trabajado con técnicos que hoy están en Experimental, que son técnicos reconocidos, en proyectos de INTA que tenían carácter regional, ¿no?, básicamente lo que es ganadería. Y también con las otras agencias que dependen de Villegas, tenemos puntos en común, como por ejemplo Trenquelau, Quempecoajó, toda la línea de la Ruta 5, hay problemáticas comunes con los cuales interaccionábamos, o sea que yo tuve la suerte de llegar acá a Villegas ya con un conocimiento previo bastante importante. Y bueno, como todos estos cargos son desafíos, es una experimental, como dijo Alicia, con un área de influencia muy grande, eso quizá sea un desafío mayor, ¿no?, porque a pesar que es un grupo de mucha gente joven con muchos niveles de capacidad de formación y de capacidad de trabajo, igualmente el área es muy grande y es todo un desafío poder llegar con el mensaje de INTA a todas las comunidades, ¿no?, que conforman estos 13 partidos, 13 partidos, que son muchos millones de hectáreas. Cuatro y medio casi. Claro, cuatro y medio. Y realmente es un desafío donde seguramente la comunicación, cosa que a mí siempre me gustó, creo que es una de las herramientas que tiene el INTA, que tiene que... Bueno, por lo menos a mí me parece que hay que seguir trabajándola y potenciándola, potenciándola, especialmente con este contexto donde las redes sociales cobran un rol importante, ¿no?, y donde hay, a mi manera de ver, un cambio generacional en muchas de las personas que están a cargo de las empresas agropecuarias, donde hay mucha gente joven, gente joven y tanto en lo que es productor como en lo que es profesional. Y, bueno, hay que adaptar los canales que nosotros tenemos para comunicar a esa audiencia creciente que, bueno, tiene hábitos distintos a lo que tenía quizá el productor más tradicional, ¿no? Así que, bueno, seguramente nos van a ver, van a recibir información a través de distintos medios, distintos canales, porque nos parece que el mensaje del INTA tiene que llegar, hay que asegurarse de que llegue en tiempo y en forma, ¿no? Ustedes tienen algo que se llama CLAA, Consejo Local Asesor, digo, has participado mucho de esto, han participado, digo, tienen esa herramienta, ¿no?, dentro de INTA que los hermana a todos, por llamarle de alguna forma, y que periódicamente, cuéntenos un poco esta cuestión, nos acaba de pasar uno, no hace tanto acá por Villegas, digo, como decía Héctor, la pata ganadera, un poquito más hacia la arena, y un poco la pata agrícola, acá un poquito más al norte nuestro, pero digo, en el fondo, las opiniones son todas válidas, yo inclusive hablé hasta no hace tanto con un señor que forma parte de los CREA, acá de Lincoln, me ayudará, Salicia, un señor vasco de... Torreguitar. Torreguitar. Torreguitar, exactamente. Bueno, estuve charlando con el ingeniero Torreguitar, que, bueno, nada, nos dio su visión acerca de esto, justo ese día se estaba discutiendo esta cuestión de la utilización de los químicos, básicamente, los hormonales y el glifo y todo este tipo de cuestiones en las periurbanas, verdaderamente un tema que preocupa, digo, están ustedes en todos los temas, e inclusive, bueno, también me gustaría que Héctor les ponga el comentario, ya están empezando a trabajar con el municipio, y están empezando a trabajar un poco mancomunadamente con un montón de fuerzas vivas para intentar, de alguna forma, ver cómo entre todos nos ponemos de acuerdo en esto que, digamos así, es caro al campo, pero también al vecino, ¿no? Mira, sí, Horacio, yo decía recién que destacaba dos características positivas de nuestra institución, una los concursos y otra, dije, el control social. Y esto que vos mencionás de los CLA, o concretamente Consejo Local Asesor, es justamente eso, es un espacio formal donde las instituciones del área, de nuestro territorio, en este caso, trabajan con nosotros y nos dan su opinión sobre qué hacemos, qué no hacemos, por qué, dónde ponemos los énfasis, dónde debemos retirarnos. Y esa, en el caso de nuestro CLA, tiene representantes de instituciones de los 13 partidos que conforman la experimental. Todas las experimentales tienen su CLA y a los niveles superiores, a nivel de organización regional, hay un consejo regional y a nivel nacional hay un consejo directivo, todos conformados por representantes de las instituciones y que tienen justamente esa responsabilidad, o sea, ir velando o viendo que la institución realmente esté al servicio del sector. En otro orden, vos decías por ahí que nos estábamos contactando, vinculando, me parece que esa es la estrategia que tiene el INTA en general y que tiene nuestro INTA en particular a partir de asumir que somos pocos, la estrategia para hacer más es juntarnos con y asociarnos, digamos. Entonces, permanentemente estamos buscando vínculos con los municipios, con las gremiales, con las escuelas, con las cooperativas, con toda la, cualquier institución que tenga, con las cuales podamos compartir objetivos, sumar capacidades y hacer un trabajo más interesante. Para nosotros es una estrategia de trabajo central y yo te diría que con cualquier técnico de INTA que hables va a ser difícil que no tenga una vinculación de trabajo con algún externo, sea público o privado, porque en esto también incluimos a las empresas del sector y bueno, y estamos permanentemente en la búsqueda de relaciones más o menos formales, con más o menos continuidad, a veces para realizar solo un ensayo, a veces para acompañarnos a lo largo de un ciclo de charlas de todo un año, bueno, todo tipo de articulaciones es una estrategia para nosotros muy importante, ¿no? Sí, la idea es continuar con lo que viene haciendo Alicia, que es lo que acaba de decir, porque como te dije anteriormente, el área es muy grande, el grupo humano, aunque predomina la gente joven con empuje y capacidad, el grupo es chico, por la tarea que hay y por el área, ¿no? O sea que el sumar capacidades institucionales, o sea, aprovechar los recursos que tiene INTA cerca, te pongo un ejemplo, acá en La Pampa hay gente con las cuales se viene trabajando hace mucho, en la zona más hacia Pergamino también hay gente que está trabajando en forma conjunta entre ambas experimentales, te pongo el caso de Belloc, donde se juntan las agencias de Cazares, Bolívar y Pehuajó, que han armado realmente un grupo de experimentación y difusión muy lindo, y bueno, las zonas, ahí más hacia la zona de Pergamino, como Lincoln, Vedia, o sea, la idea es sumar gente que, bueno, esté vinculada con el medio. Perdón, Héctor, ahí en la zona de Belloc, le contamos a la gente, ¿no? Es una chacra experimental, que es de INTA, ¿no? Contale un poquito a la gente cómo es esto. Sí, sí, déjame ampliar, es un grupo de gente joven con mucho empuje que se han juntado en la chacra de la provincia de Buenos Aires, o sea, el ministerio de la provincia que está en Belloc, una chacra muy tradicional que generó mucha información, especialmente de Alfalfa, no sé si, yo tenía un amigo ahí, Luis Carlos, que era un reconocido colega que trabajó muchos años en Alfalfa, y era una chacra que, bueno, las personas mayores se acordarán del girasol negro Belloc, que era una chacra que trabajaba muy bien. Bueno, después un poco se vino abajo y retomaron estos chicos que son de tres experimentales, de tres agencias, y realmente tiene una actividad muy, muy rica en capacitaciones, en experimentación, etcétera, etcétera. Y creo que en esto también hay que sumar instituciones, nosotros ahora con la municipalidad y el Centro de Ingenieros Agrónomos, yo ya te paso un aviso, si se quiere, que el jueves 12, si no me equivoco, o sea, el 12, creo que es cada jueves, ¿no? Ya vamos a, digamos, a complementar la charla que estuvimos anoche, que vos hiciste mención, que realmente fue una charla interesante desde lo, digamos, económico y de mercados. La licenciada Estela Carballo, una muy conocida colega de INTA que ahora se jubiló, pero sigue en actividad. Meteoróloga. No, vos sabés que no es meteoróloga. No, no, ella es licenciada, sí. Es licenciada en economía. En economía, exactamente. Por eso, las charlas que da, yo las escuché hace aproximadamente 15 días y está dando charlas muy interesantes porque una parte de la charla está la perspectiva climática, que bueno, a todo el mundo le interesa. Yo cuando la escuché, ella todavía no tenía los datos para hacer los pronósticos hacia el verano, y ella me los comentó, yo te los voy a comentar en otro programa, así que queda pendiente. Está el desafío puesto. Y ella en ese momento, porque esto fue hace 20 días, no tenía las corridas de los modelos que hacen los centros de investigación internacional como para predecir lo que puede llegar a pasar en el verano. Bueno, ella, yo hablé el otro día como para coordinar esta charla que vamos a hacer el 12, y ella ya tiene la información, me anticipó algo, bueno, yo le digo a la gente que el año viene un año neutro, y después explicaremos un poco cómo es ese tema en otro programa. Pero, bueno, la idea es que en esta modalidad de juntarnos a instituciones, como es el Centro de Ingenieros Agrónomos, la Municipalidad y el INTA, la idea es que, bueno, llevemos al productor, al profesional y a la comunidad todas estas informaciones que sirven, especialmente para estas comunidades donde dependen del clima, ¿no? Porque dependen del campo y el campo... La industria, la famosa industria cielo abierto. Pero es un tema que, Horacio viene, hablábamos con otros colegas, un tema que la Argentina no ha resuelto, ¿no? Y es un tema que se planteó hace muchos años. Yo leyendo historia, leí de Carlos Pellegrini que se quejaba en el año 1875, en el Congreso que decía que no podemos estar esperando, mirando al cielo, a ver si va a llover, para tener pasto para nuestras vacas. Sacarle pasto para las vacas, ponerle soja, maíz, está muy buena. Casi 150 años, como recién venidos de España, ¿no? Por eso los problemas en este país se tardan en reservarse. Bueno, estamos casi, les diría, con el tiempo cumplido, así que, bueno, la idea es una reflexión final de esta cuestión. Están invitados, usted sabe que las puertas de esto están abiertas para el momento en que lo requieran, nos ponemos de acuerdo y solamente esto, porque a veces van surgiendo temas como el de anoche, que va a pasar a mañana, por supuesto, son temas atemporales, tal vez esto, estamos hablando de la charla del licenciado Sellaro acá en el Club Eclipse, que verdaderamente fue un gusto, hubo mucho contador público, vi mucha gente de la economía metida en esto. Verdaderamente Sellaro es un tipo para escucharlo, es una persona... Sí, muy claro, ¿no? Es didáctico, es profesor, ¿no? O sea, se le nota, porque no fue un monólogo, yo lo comentaba con ustedes, of the record, fue unida y vuelta, el hombre siempre que expone, deja abierta la posibilidad de que alguien le observe algo, como suele suceder en la facultad, por lo menos en las cátedras de los años superiores, donde uno, más que con el profesor, aparte de aprender, interactúa, ¿no? Y esto está bueno, porque a veces se generan dudas, ¿no? Yo creo que tuvo la capacidad, que creo que para mí fue sorprendente, cómo pudo poner faros largos en una coyuntura que parece que nos atrapa a todos y no nos deja mirar más que hasta mañana, digamos. O sea, creo que hizo un análisis, no digo de largo plazo, pero sí de mediano plazo, pudo poner un horizonte un poco más largo como para tomar decisiones, que creo que fue muy interesante, realmente. Sí, sí, muy claro, todo con datos, ¿no? Sí, 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 muy productivo fue la charla de ayer. Así que, bueno, le agradecemos a la gente de Federación Agraria, ¿no? Que nos invitó, nos compartió la invitación. Así que, todas estas cosas son realmente muy interesantes. Y, bueno, la idea que tenemos acá en INTA Villegas es esa, ¿no? De compartir, ¿no? De compartir la información que se genera dentro de Villegas y dentro de la institución y de otros sectores, ¿no? Porque yo creo que el rol de una institución como el INTA, que es del Estado, es socializar todo eso, ¿no? Porque hay que crecer como sociedad y el conocimiento debe trascender, ¿no? Para que crezcamos todos, ¿no? INTA ha tenido un vuelco en los últimos posiblemente 15, 20 años, y lo han dicho ahí, ¿no? Mucho técnico joven, hoy en día hay mucha gente capacitada, mucho doctor, mucho máster. Yo creo que, bueno, yo le pondría la bisagra de Carlos Chepi para acá, pero bueno, es un poco, tal vez es injusto con otros, ¿no? Pero Carlos Chepi, aparte de ser un amigo, es un tipo que para mí le puso una bisagra al INTA. Y verdaderamente hoy el INTA es referencia, y ustedes lo saben, desde los grupos CREA, desde los grupos como Labrador, acá en Villegas, grupos particulares, que se requiere información todo el tiempo y están todo el tiempo interactuando. Y de hecho, cada vez que hay una gira ganadera, cada vez que hay un evento de campo de verano, es impresionante la cantidad de gente que se congrega por el INTA y verdaderamente hacen lo que otros no hacen, que tiene que ver con la serie histórica. Convenga o no nos convenga, esto me lo enseñó Alicia y no me lo voy a olvidar nunca, el INTA releva el dato, y ustedes lo que logran es que el año sea bueno o sea malo, el trabajo se hace, ¿no? Y el dato siempre está. Y a veces ese dato aberrante, cada determinada cantidad de años, también indica algunas cosas, ¿no? Aquellos que abrazan esta profesión y que la llevan adelante durante 30 o 40 años, ¿no? Bueno, yo simplemente agradecerte, Horacio, que nos des como siempre, porque realmente esto ha sido una conducta tuya desde que estás en el oficio, un espacio también para abrir nuestras puertas acá. Veníamos haciendo una gestión de puertas abiertas y la idea de que Héctor tenga toda la voluntad y el objetivo de seguir profundizando en ese camino, la verdad que es una buena cosa para nosotros. Sí, sí, yo la idea es tomar la aposta, porque Alicia ha hecho una muy buena conducción, ha dejado una experimental ordenada. Bueno, seguir en esa línea y, bueno, hacer... Cada uno tiene su impronta personal, ¿no? A mí la comunicación me gusta. Yo te comentaba fuera del micrófono que hasta hace poco hacía programa de radio todos los días. Así que esto es una cosa, un ambiente que a mí me produce mucha alegría. Así que la radio es una, pero convengamos que lo que vamos a utilizar son un montón de canales a los cuales podemos acceder. Sí, pero usted, aparte de usted, o vos como colega, sé que has venido apoyando al INTA desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre digo, y te lo he comentado de récord, aparte hago honor a la radiodifusión, hace dos días fue el día de la radiodifusión, y yo siempre digo, vos en la casilla tenés, o en el tractor, o en la máquina, tenés la radio. A veces es difícil tener un 5G en el pueblo, mucho menos tenerlo en el medio la nada, pero el tipo aprieta el botoncito, o toca el zapping, o busca el yosti, la función radio, y está trabajando, no lo distrae, y se está enterando de lo que estamos hablando en este momento. Y digo, esa es la grandeza que por ahí tiene la radio, y yo creo que esto es la que la mantiene viva. Y creo que en lugares como este, donde los territorios son muy amplios, y son muy vastos, y hay mucha gente laburando, y mucha gente con el oído presto, yo creo que esto tiene vida larga, yo por lo menos lo veo así. Bueno, yo entonces reitero el chivo nuestro, y de las instituciones, el jueves 12, muy posiblemente en el salón principal de la municipalidad. Vamos a hablar entre medio. Igual sí, pero ya que la gente vaya sabiendo, la licenciada Estela Carballo, que nos va a hablar del clima, nos va a hablar del Amazonas también. Epa, tema, ¿no? Y de los mercados, ella, como yo te decía, licenciada en Economía, habla de los mercados, los mercados y el clima, ¿no? Así que bueno, de acá nos vamos a ver seguramente, y podemos ampliar un poco esto, pero junto con el Centro de Ingenieros Agrónomos y el municipio, vamos a compartir esta charla, que nos parece que es interesante. Muchas gracias a ambos, la ingeniera Alicia Otero, el ingeniero Héctor Carta, ambos de INTA. Gracias por este ratito y por contarle al público, por ponerlos en auto, le contamos a la gente, esto ya está en streaming, en un ratito lo vamos a compartir con el resto de los amigos. Bueno, para que todos despacito, por la duda que alguno Héctor es todavía un primo lejano, que lo estamos internando a la familia, así que que lo vayan conociendo porque yo creo que la línea de INTA está echada, ¿no? Vale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Horacio. Buenos días y nosotros seguimos.